Se quita la ropa del monitor El robo y el fruto son la misma musica Ah, somos ustedes. Sí, menos mal que somos nosotros, ¿no? ¿Qué pasó, bichín? ¿Escapándote de la fiesta? No, no, buscando un lugar tranquilo para hablar con Oriana. Pero tú aquí ha escondido, ¿no? Eh, no vale. Yo estaba con Claudita, que se siente muy mal por lo que pasó en la tarima, tú sabes. Debromita y no llamamos una, Mulancito. Ya yo me siento mejor. Gracias por acompañarme, Arán. Me tengo que ir. Bueno, ya yo hice mi buena acción, así es que yo también me voy. Permiso. ¿Arán con la galla esa? Por Dios, ¿qué está pasando en el mundo? Ay, Oriana, tú sabes que yo no me meto en esos rollos. Pero yo sí, Hendrik, y voy a buscar a Rosemary. Entonces Víctor dejó a su novia allá en Valencia y llegando aquí se empató con Cherry. Sí, chama, el primate se las trae, no quiere dejar pa' nadie. Oye, Jorge, pero si tú y yo somos panas desde hace años, me hubiese gustado que me lo contaras antes. Pero es que yo no tuve chance, Giovanna. Y mira, por más que sea, Víctor, Víctor es mi primo. Igual, debiste buscarme. Eso es lo menos que yo esperaría de un amigo. Mira, Giovanna, si fuese por mí, yo sería más que un amigo. Además, tú sabes que siempre me has gustado. Y ya no tengo novia. ¿Cómo? ¡Jorge! Te tenemos una sorpresa. ¿Una sorpresa? ¡Que me suerte, has visto! No, hasta que hablemos. Yo no voy a hablar contigo. Sí vas a hablar conmigo. ¡No! Sí vas a hablar y vas a empezar a decir la verdad. Porque tú lo que eres es una falsa. ¿Una falsa? Sí, pana, eres una mentirosa. Y disfrutas burlándote de los demás. ¿Y tú cómo dices eso? Porque yo mismo te vi, Cheryl. O tú pensaste que yo nunca me iba a enterar de que... que Aran y tú son novios. ¿Qué? Yo te voy a confesar algo, rapero. Tú me ves aquí sola. Pero yo no estoy sola. No, no, no. Yo en el fondo estoy casi acompañada. ¿Y cómo es eso? Mira, que conocí un chamo así todo de lo más bello por internet. Es así como alto. Y tiene el cabello así como por aquí. ¿Qué te estaba diciendo? Así. Entonces el chamo este lindo vino y nos encontramos. Pero ahorita no sé dónde se me metió. Bueno, después viniste tú y me metiste en el show. Eh, mira, Rosángela. Tengo que confesarte algo. Cuando te lo pregunté me lo negaste en la cara, Cheryl. No, yo... Mira, me lo negaste. Y ahora resulta que Aran y tú son novios. Aran y yo no somos novios. Fuimos novios. Mira, fuimos, somos. Para mí exactamente lo mismo. Igual me lo negaste. ¿Y para qué te lo voy a contar? Si de todas formas ya habíamos terminado. Ah, ¿en serio? Pero eso no fue lo que yo vi hace un rato allá. ¿Qué? ¿Qué viste? Eso no es nada, Víctor. Aran y yo solo estábamos hablando. En cambio yo a ti sí te vi cuando estaba con Johanna. Ah, sí. ¿Y qué parte viste? ¿Cuándo me besó? ¿O cuando la rechacé porque estaba contigo? Yo... Yo... Mi sacheri, yo me acerqué a ti porque... porque pensé que eres una chama especial. Pero ya veo que no. No, que eres igual o peor que cualquier otra. Adiós, chery. No te quiero ver más nunca. No te quiero ver más nunca. Víctor, yo...